pero bueno estamos ahora con la supercopa la verdad es que voy a tratar de hacer un poco más defensivo la supercopa frente al inter y miren la defensa del inter bufón puyol maicon ya quisiera tener esta defensa en ser una leyenda de verdad mira puyol maicon después está dice aitor ocio y bragi bueno al menos teniendo a este a bufón es una garantía no de que todo algo se va a quedar en en cero y con puyol todavía mejor no pero bueno este se viene el partido por la supercopa inter atleta y bilbao como les digo voy a tratar de ser un poco más defensivo porque la verdad es que todos los equipos que son grandes me pasan la verdad me pasan por en por encima me meten goles muy muy rápidos y la verdad que estoy jugando un poquito más pienso y un poco más de este arriesgado no pero ahora hay que tener cuidado vamos a darle partido por la supercopa estoy jugando con falcao y con cabaña aunque ya no y esto es inter de milán contra el partido del baos la tiene bonito su lado con te ves a usted está un pila o mano no puede ser está walcott en el equipo y esto va a ser terrible voy a tener que mandar a este aguardado a jugar con con mi lateral y a mirar otra vez otra vez cuidado cuidado porque walcott es es bien defendido es rapidísimo otra vez me puede ser te ves cuidad de vida cuidad con se dieron tiro de esquina córner hombre no me gustan los córner no saben por qué oh no qué pasó acá ya pues este palmieri pongo orden ahí saca diego alves ahí está ah casi la garra para el cabo de la marca puyola y está 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 corre para cada vez está parcado para que patea bien 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 al menos llegamos al arco del del inter a los 15 minutos cuidado cuidado esta vez si no voy a tratar si no voy a regarme a marcas a marcas individuales otra vez otra vez otra vez vamos hori 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 marco no sé cómo se dice hori marco verdad otro córner no puede ser cuidado con los córner tengo un pánico los córner cuidado cuidado con el centro ya lo conozco ya agarra 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 bien no deje que remate no por eso no me gustan esos saques no se exigen costó muy bien la pelota bien bien también bien bota la bota la está ahí está bien caballi caballi buscaban y caballi está parcado ahí está parcado a muy corto corto está bien está bien está bien atención con esta jugada puede ser muy peligrosa ok manini para quien para quien para caballi caballi perdón para estos games está otra vez pérez qué haces pérez qué haces para guardado está tan guardado 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 ah muy largo la la puso guardado cero a cero otra vez otra vez está caballi caballi la mete hasta el fondo palmieri guardado vamos 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 mete un tremendo pase guardado un poco complicado le está parcado palcao palcao se cerró palcao me quería acomodar ahí está otra vez traga no no puede ser no no falcao me quería acomodar segundo tiempo cero a cero su estrategia ha sido la adecuada en esta primera mitad es algo de cada portería tiene que pensar que se siguen así meter gols solos guardado palcao corre palcao tú puedes palcao tú puedes está guardado para quién para caballi centra caballi centra ah no manini no llegó ah no puede ser otra vez otra vez está jesús gámez oricarqua guardado está ármela ármela está córrele córrele ale se demoró mucho al final la sacó el defensa seracio de esquina centro guardado centro mando un buen centro está otra vez oh pase 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 uy palcao para quién para guardado pasa para uy ahí guardado me puse mal ahí está otra vez caballi centra caballi centra centra ahí está ah te puyol te puyol no me no me dejan cuidado con la contra cuidado con la contra bien que eso nos falta eso nos falta oh vamos te ves no no seas tan tan peleón esto nos falta me si fue la pelota ya ves a la pelota fui está corre corre aquí no aquí no aquí está para le le para palcao está guardado vamos guardado guardado dale guardado dale dale centra 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 ah palcao oh my no llegó palcao men otra vez palcao muy chiquito muy chiquito faltan 30 vamos 60 minutos cuidado con la ah bien bien manini corre corre y salió el balón ay 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 está viendo espera corre acaban y está palcao 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 roja eso no eso no es falta oh my no puede ser árbitro de la wow no puede ser que eso no sea falta men maicon fue la pelota ah fue la pelota pero parecía falta men wow no puede ser de verdad pensaba que era falta pues nos parecía falta pero al parecer maicon fue este a la pelota pero ay 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 men no sé la verdad bueno ay 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 ahí está está desguardado na para el ahí está falcao 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 halcao falcao ya que me metí unas faltas pero brutales mira mira guau si pidiera la pateaba acá era gola tiro listo hemos guardado puede borrar tu puesto pues puedo muy fuerte fuerte creo que meter a llorente para las falta árbitro vamos pues ponle ya una vez no cometen falta lo del interés faltan tres voy a meter a piña a llorente el referente de bilbao llorente llorente pasa al cabo no sé vamos guardado está pérez vamos pinillas al sal de mí ya estaba adelantado este pinilla pero también se no se sale de la de la posición adelantada parece como si se va para la tiempo suplementario y después los penales en las penales pero malo yo esta otra vez está pinilla pinilla este pinilla está bien también corran 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 está corre guardado corre guardado está guardado no lo hagas así o no tiene que tener 89 no puede no puede ser que no creo que ya no creo que la garra 90 minutos ya no creo quítale 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 bien guardado corre guardado corre corre por la última la última la última guardado la última pásale la ola para para llorente para aquí no hay nadie ahí no hay nadie ahí está está corre cabani cabani corre cabani puede venir el tiro desde ahí va al servicio para buscar el remate no está llorente que es un batallado del trance patea guardo patea el peligro es invidente este es el gol en que no puede entrar esta persona. vamos. que invitamos. que tenemos para que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros ¡Ey! 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 ¡Gol! Último minuto, último minuto No puede ser, pero en la última jugada ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Defiendan! 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 ¡Oh, no puede ser! ¡Me metan gol ahora! ¡Oh! ¡No! ¡Yes! ¡Campo! ¡Y demasiado! ¡Han convertido al final en campeones con todo merecimiento! Y que pudo... ...これ против lindumpy Rolanda ¡Máales! Ahí está, celebrando Los campeones Winners, ganadores de la UEFA Supercopa Está Cavani, Llorente, Pinilla A ver cuánto nos pusieron de jugadores Gran triunfo, gran triunfo Defendiendo bien desde atrás Siete para Cavani Siete para Llorente Todo bien, todo bien Al menú inicial ¿Cuánto me dieron por...? Campeones de la Supercopa A celebrar Yeah Tres millones nada más Nada más tres millones por ganar la Supercopa Uh, la Champions League Vamos a ver qué grupo nos tocó A ver Oh my god Nos tocó con el Inter Con el Liverpool Y con el Esparta Moscú Wow, men Es un grupo pero pesado Ay, ay, ay Va a estar complicado ese grupo, ah Liverpool, Inter A ver Ay, ay, ay Qué más Chelsea, Milán Miren a ver el grupo El grupo G Lyon, Sevilla Come on Tiene Tiene que haber más Más peso en los grupos de la De la Champions Miren, miren El El grupo A Roma, Ajax, este Olimpiakos El El grupo F Y el grupo E Real Madrid Bayern Múnich Tottenham El F Chelsea Milán Está pesado el grupo A Y sobre todo el grupo B El Inter, Liverpool Y el Bilbao Ay, ay, ay Ay, ay Está bien complicado pero Hay que seguir para adelante, ah Jugar todos los partidos Y tratar de llegar a los octavos de final Eso es todo muchachos Que tengan buen día